Bienvenidos al grupo Inti Ingeniería, un lugar donde aprenderás sobre el mágico mundo de la tecnología para tu vida laboral, académica o en lo que desees aplicarlo. Continuando con nuestra serie de videos de Canva, veníamos realizando nuestro post de forma utilizando todas estas herramientas que nos ofrece este programa. Entonces una vez hemos creado nuestro post podemos revisar qué detalles tenemos por mejorar o si ya está la opción de descargar. Entonces si queremos dejar nuestro post de esta forma, simplemente podemos acá revisar cómo se va a publicar una vez lo descarguemos. Entonces va a quedar así nuestro post y simplemente para descargarlo se hace de una forma muy sencilla. Se va aquí a los tres opciones de descargas o a este icono de descargar. Si nos damos cuenta los tipos de archivo que podemos descargar es un pdf, una imagen en png, en jpg o un vídeo. Entonces en este caso simplemente seleccionamos la que más se ajuste y le vamos a dar opción de descargar. Inmediatamente me va a notificar que ya está descargada mi archivo y este va a ser la forma en que se va a publicar mi imagen. Ahora lo que vamos a hacer en esta opción es crear un vídeo. Entonces vamos a ir a la opción de inicio para ver las dos opciones o las múltiples opciones que tenemos en este valioso herramienta para crear un vídeo en Canva. Entonces lo primero que podemos hacer es venir acá a la opción y buscar los vídeos. Si es un vídeo general tenemos las medidas estándar 1920 x 1080, si es un vídeo para facebook, si es un mensaje, en fin, tenemos las diferentes opciones para crear un vídeo. Entonces simplemente vamos a escribir en nuestra opción de búsqueda la opción de vídeo. Como les he venido diciendo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una versión gratuita de Canva simplemente vamos a usar esas plantillas gratuitas porque si no aparecería una opción de marca de agua que no nos favorecería para un vídeo corporativo si es el caso de usar. Podemos hacer uso de las diferentes plantillas que nos ofrece el programa. Muchas de ellas son pagas pero hay varias opciones gratuitas que podemos escoger para hacer uso de ellas. Si nos damos cuenta hay variedad de imágenes. Entonces vamos a escoger esta primera al azar simplemente para el ejemplo. Cuando tomamos una plantilla para hacer vídeos, imágenes o post, lo importante es identificar si nos gusta toda esa plantilla y se ajusta lo que nosotros queremos expresar o debemos hacer ajustes a la misma. Generalmente hay que hacer ajustes porque pues esas plantillas son modelos a usar para para lo que queremos expresar. Entonces en este caso si dejáramos nuestra nuestro vídeo de esta manera podemos ir a este clic para revisar cómo se vería este vídeo. En este caso es un vídeo que va por un camino con un mensaje y ese sería el vídeo dura aproximadamente 5 segundos. Entonces le damos clic en cerrar. Si lo que queremos es usar la imagen pero no el texto simplemente lo seleccionamos y lo borramos e incluimos el texto que nosotros deseemos. Por ejemplo simplemente vamos agregando los detalles que nosotros deseemos. Si vemos que la letra está muy grande, muy pequeña, los colores no nos gustan, lo vamos ajustando. Si queremos que sea un vídeo mucho más largo porque tenemos muchos más elementos o información o texto que expresar podemos hacer esto. En esta opción de duplicar página vamos a ver qué pasa. Se me van a duplicar las páginas que yo necesite. En este caso el tiempo se triplicó o bueno el tiempo aumenta en la medida en que vayamos duplicando o agregando más páginas con mayor animación. Entonces en este caso vamos a ver cómo se vería el vídeo completo. Entonces en este caso duraría 5 segundos nuestra primera imagen, a los 5 segundos cambiaría nuestra imagen y a los 10 segundos cambiaría. Entonces ese sería el vídeo. Si nosotros queremos, igual si queremos agregar elementos los podemos hacer. Para nuestro caso, por ejemplo, simplemente daríamos clic en la imagen que necesitemos, la ubicamos, el elemento que necesitemos lo podemos desplazar e irle dando forma a nuestro vídeo. En este caso esta es una forma de hacer vídeos muy sencilla porque el programa nos ofrece la plantilla, nosotros simplemente agregamos imágenes y textos que se ajusten a lo que queremos expresar. Si lo que queremos es crear un vídeo desde cero, simplemente volvemos al inicio, damos la opción de vídeo y vamos a dar clic en crear diseño en blanco de vídeo. Es importante conocer esta herramienta porque nos ofrece una variedad bastante amplia de opciones para modificar de acuerdo a lo que necesitamos, pero para esta clase continuaremos en el próximo vídeo para hacer un vídeo desde cero con diferentes elementos que pueden usar de manera alterna para hacer vídeos de forma profesional. Entonces espero haya sido valiosa esta información, continúen con nosotros, que tengan un excelente día.